El reclamo inicial de nuestro conflicto ha sido por un aumento del 50% al punto índice. Ese ha sido nuestro pedido. De ahí nosotros hemos firmado este acta acuerdo donde se nos otorgó un 23% de aumento al punto índice como habíamos pedido. Y en este mismo papel que plasmamos el acuerdo, habíamos convenido con el gobierno de sentarnos a dialogar en una mesa de negociaciones los días miércoles con autoridades del Ministerio de Salud. Y autoridades de economía. En esa reunión se ha avanzado en algunos puntos. Se ha avanzado en algunos puntos. Se han detectado errores de liquidación de guardias. Se ha detectado que la hora de planta no vale lo mismo que la hora de guardia. Entonces en esas situaciones se ha ido trabajando. Y a partir de ahí, el último viernes tuvimos la última reunión. Y bueno, se están encaminando las propuestas. La verdad que son muchas palabras para decir, pero sabemos que la situación financiera de la provincia no acompaña. Lo mismo que la situación financiera del país. Así que bueno, estamos nosotros a la espera de que salud se mejore para el próximo año. Ustedes tienen un acuerdo firmado hace no mucho tiempo con el propio gobierno. ¿Cómo sigue la situación? Sí, el acuerdo se respeta a medida que nosotros somos respetuosos de los tiempos y de las leyes. Nosotros pensamos que hasta ahora las reuniones se están dando. Las reuniones se están dando con el gobierno. Mientras nosotros estamos dispuestos a cumplir. Mientras el gobierno no cumpla, bueno, nosotros tomaremos las medidas que consideremos pertinentes y que se decida en la asamblea. ¿Cuánto es el incremento salarial que están pidiendo las bases, los trabajadores de diferentes sectores de salud? Nosotros pedimos un 50% de aumento al punto índice. Nosotros no somos demagógicos, no somos desestabilizadores, somos personas coherentes. Y sabemos que ATSA está pidiendo un 42% de aumento al punto índice con un valor de 3.000 para los médicos que sería un sueldo de 35.000 pesos más o menos con los adicionales. Eso sabemos que es absolutamente demagógico e irrisorio. Por pedir nosotros podemos pedir lo que sea. Nosotros conocemos la situación financiera de la provincia y nosotros pedimos un aumento moderado que sea acorde a la prestación médica y a la prestación de salud. Gracias. 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 Gracias.